Proponen atrasar el horario de los partidos por el calor. El Sindicato de los Jugadores Profesionales le propuso a los dirigentes de la Liga y a los canales que poseen los derechos de televisión que los partidos del torneo se retrasen dos horas, de 17 a 19 horas, mientras dure la hora de calor que viene afectando a todo el país. Hasta ahora estaba estipulado que en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo no hay partidos entre las 11 y las 17 horas. Sin embargo, a gremiados pretende que se extienda hasta las 19 debido al calor. Una fuente del gremio de los futbolistas puso como ejemplo las altas temperaturas del último fin de semana. Fueron los días más calurosos de los últimos 61 años, argumentó. La medida no solo comprendería los encuentros de primera división, sino también los de la segunda categoría del fútbol nacional. la medida no solo... La medida no solo comprennacion. Llega tres, la medida no solo comprender. La medida no solo comprender? No solo, él no solo comprenderlo. ¡Gracias!